¿Qué estás haciendo? Déjalo, Maura. Deja esa vieja. ¿Lo estoy haciendo? Mira, Maura, mira. Mira, mira, mira. Se va a caer, abuelo. No se va a caer nada. No se va a caer. Se está mandando ver, Maura. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No se va a caer. No se va a caer. No se va a caer.